bueno para trabajar el tercer taller en este caso la fase de producción número 3 tenemos una serie de requisitos y esos requisitos están relacionados obviamente con la herramienta directamente que es trabajar el tema de modelado es decir corregir lo que tenemos o que nos hace falta digamos en cuanto a modelado ya sea de librerías especialmente de librerías la parte de modelado después ya ha sido evaluada trabajarla a su vez que es coordinar las texturas algunos van a necesitar implementar en sus trabajos sobre todo para los que modelaron personajes trabajar el tema del unwrap para eso pues en asesoría les voy a preparar todo el tema relacionado con este punto y obviamente ya así para todos vamos a mejorar lo que es oa crear la iluminación porque muchos pues obviamente no han trabajado el tema de iluminación algunos vamos a tener que trabajar con cosas muy puntuales de ring como ponerle esqueleto a los personajes o o hacer digamos que alguna algún mecanismo funcione correctamente entonces nos vamos a concentrar especialmente en esta fase en dos temas muy muy robustos que son iluminación rigging y animación en teoría serían tres pero para eso pues vamos a empezar digamos a generar una serie de vídeos y de documentos que nos van a ayudar como abordar este tema afortunadamente pues todos trabajan en equipo y esta fase se puede dividir en partes bueno de los requisitos de este tercer seguimiento que equivale al 12.5 por ciento de la evaluación y que se entregará el 10 de abril pues de este año nosotros lo que tenemos acá eso como ya les dije hacer modelado y uves de digamos de cosas que hemos dejado por fuera y que nos van a ayudar en este caso a mejorar esos encuadres generar iluminación y crear nuevos materiales obviamente estos objetos que van a entrar ahí van a estar iluminados y necesitan los nuevos los nuevos objetos necesitan nuevos materiales y aquí hay una cosa muy importante en el storyboard que básicamente que presentaron las primeras entregas en el pdf vamos a reemplazar ahora sí cada uno de los fotogramas que que dibujaron por una imagen de del render es decir la conversión de esa ilustración ya lleva al 3d para poder tener un comparativo incluso por aquí yo tengo algunos ejemplos de otros semestres en este caso pues tengo por ejemplo vamos a ver este storyboard que este ya es de la de la tercera entrega básicamente lo que tenemos acá es lo tenemos en powerpoint y básicamente aquí están las escenas cada uno de los renders mostrando como las cada una de las tomas o escenas que tiene la animación aquí como no se había definido bien el personaje pues se utilizó un modelo estándar pero el personaje principal o el personaje del proyecto es este miren que ahora si se ve la iluminación se ven los materiales y lo que se está tratando de exponer es cómo está o cómo se va a generar básicamente esa animación cuáles son las tomas claves cuáles son las tomas que vamos a renderizar y de esta manera pues tendríamos una conversión del storyboard de la ilustración que teníamos allá un esquema más tridimensional de cómo va a ser entonces lo importante es que nosotros tengamos acá digamos esa conversión del storyboard de cada uno de los proyectos en realidad miren 32 tomas aquí lo llaman escenas pero realmente son tomas que están divididas en diferentes escenas y ese es uno de los ejemplos por aquí hay otro de pronto un poquito más sencillo pero también muy válido de hecho también tuvieron muy buena calificación y es que lo que hicieron fue utilizar el mismo formato y reemplazaron es decir sigue siendo la misma escena el mismo número la misma duración la misma descripción pero en lugar de tener las ilustraciones ya están trabajando con los modelos 3d algunos elementos pues obviamente les faltaban aquí iba como una especie de personaje que aún no se había terminado de construir tenían el esqueleto pero lo que hicieron fue tratar de generar la animación básica que es uno de los requisitos de esta entrega y tratar de recrear todo ese storyboard pero lo importante es que ustedes básicamente ahí lo tengan obviamente aquí ya lo sacaron en pantalla completa para poder determinar esto algunos renders pues no se terminan de pulir pero eso es más o menos lo que debemos entregar con relación a este primer punto que estamos tratando en este caso pues volver a abrir aquí nuestro instructivo vamos a entrar acá documentos ayer entonces es entregar el storyboard pero ya reemplazado por un elemento 3d en cuanto al rigging animación como les decía algunos van a tener que hacer un rigging al personaje para que se pueda animar son temas que vamos a aprender todos en clase es decir todos debemos estar en la capacidad de hacer un rigging básico entonces son temas que vamos a evaluar a nivel individual sobre todo en el final pero son cosas que a nivel de equipo algunos lo van a tener que hacer otros realmente están a cargo de otras cosas pero lo importante es que ustedes sepan que es un tema obligatorio en la anima en esta etapa de la asignatura recuerden que lo que nosotros aprendemos en en cuanto a la herramienta como tal en este caso 3d max que otros semestres han trabajado en maya es a resolver problemas de comunicación porque al fin y al cabo eso somos somos comunicadores entonces tenemos que aprender a desenvolvernos en modelado en iluminación en rigging en animación para poder de pronto cumplir con ese objetivo que es crear una pieza audiovisual que cuente un mensaje entonces por este lado el rigging animación es la tarea que tenemos todo de animar cámaras de animar objetos de animar algunos personajes para eso vamos a ver herramientas de animación de objetos herramientas que nos ayudan a mover los personas de una manera más cómoda son mucho más pretenciosas o digamos rápidas no pretenciosas rápidas a la hora de llevar a cabo la animación de un personaje con relación al proceso que llevaría a cabo un animador profesional entre de 3d que trabajamos el tema de expresiones que tiene obviamente una carrera de por medio que le he invertido más de cinco años pero nosotros en este caso vamos a trabajar herramientas que nos ayudan a resolver problemas de comunicación y que son muy muy útiles porque se basan en una cantidad de de procesos que ya están automatizados bueno finalmente después de tener todas estas piezas ensambladas correctamente muy importantes sobre todo los que no obtuvieron una buena calificación en la entrega anterior que corrijan el modelado y que busquen sus librerías y que le metan la ficha el tema de la iluminación obviamente a todo lo que usan de librerías van a tener que ponerle materiales de arnold porque normalmente las librerías vienen con otros motores y nosotros estamos trabajando con arnold y finalmente pues se tiene que empezar cómo hacer las animaciones básicas de los proyectos no la animación final esa la dejaremos para la última entrega en este caso es como sistematizar más o menos por bloques más adelante veremos que son animación en blocking para que nosotros entendamos realmente que vamos a tratar de empezar a bocetear cómo van a quedar esos movimientos y finalmente se saca un animatic el animatic es un boceto de cómo acabar el proyecto es como tratar de llevar el storyboard ya una pieza audiovisual entonces ya tiene digamos una música de fondo y unos movimientos muy básicos alrededor de la figura entonces lo importante es que tengamos eso yo por aquí tengo un ejemplo un comercial no es mío realmente es un comercial que utilizamos anteriormente para hacer unas demostraciones en otros cursos que se dictaban digamos en otra institución pero realmente lo que lo que yo tengo acá vamos a ver si lo encuentro es un ejemplo muy sencillo de un animatic hecho con unos modificadores que ya todos realmente conocemos entonces vamos a mirar acá rigging creo que está en rigging vamos a entrar aquí en pepsi y vamos a ver este que se llama animatic esta es la pieza final vamos a ver si por aquí está animatic lo voy a abrir con vlc y le voy a dar a aceptar ok ese es el ejemplo de un animatic es decir hacer como un boceto de cómo acabar la pieza al final obviamente nosotros si estamos superando un poco el tema del animatic porque al final cabo pues vamos a incluir iluminación pero lo que yo les voy a pedir como pieza audiovisual es simplemente un preview no es un render es un preview de la animación que nosotros vamos a ver así pues realmente nos van a ver las luces aunque ustedes ya las hayan hecho nos van a ver las luces entonces lo importante es que tengamos una peliculita de esta manera que nos cuente la historia que tiene cada grupo y ya para poder ver el tema de la iluminación cada uno va a sacar un render como lo vimos en la presentación de powerpoint es decir un render de imagen que muestre como quedó cada toma entonces de esa manera pues nos vamos acercando al producto final que ya es el renderizado completo y la animación full detalles que sería más o menos esto ya sería para la última entrega que sería ya con todos los procesos de iluminación con todos los procesos de animación completos y ya la pieza exportada y renderizada en este caso más o menos así ok entonces eso es un ejemplo pues ejemplos de animática hay muchos este pues los traje de una página que de hecho estaba ahí en la parte inferior de del video y obviamente ustedes van a encontrar animatics de Pixar, animatics de muchos otros elementos, lo importante es que entendamos que el concepto del animatic es como un boceto de como va a caer la animación final, y eso es lo que vamos a preocuparnos por sacar en esta entrega incorporando el tema de iluminación y el tema de animación entonces como para finalizar el tema del taller pues básicamente esto es lo que pide ese taller estas cuatro piezas, van a haber una serie de requisitos, aquí yo profundizo en cada una de las cosas los pongo en contexto de que es iluminación, que es básicamente el modelado, pero es teoría adicional que ustedes ya conocen finalmente pues estos requerimientos los deben leer porque ya habíamos acordado que la resolución de las imágenes iba a llevar tal resolución de hecho esto ya lo resolvieron ustedes en entregas anteriores todo lo que son archivos externos pues básicamente es mejor que los incluyan como un pdf y obviamente como yo evalúo las escenas 3d las deben empaquetar en archivo pero lo ideal es que lean básicamente esto este es el nuestro primer digamos video video tutorial que que tendremos para poder de pronto trabajar las clases anteriores virtuales y ya el siguiente video pues vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema de de como funciona la animación dentro del software para eso pues vamos a trabajar esta presentación en realidad pues les voy a hacer un acercamiento muy técnico con relación a al tema de animación luego ya entraremos a verlos o a repasar porque ustedes ya lo han trabajado en otras asignaturas como como el tema de los principios de animación y la historia de la animación para eso pues les voy a compartir unos documentos y unas lecturas que tienen ahí pero no vamos a profundizar mucho en esto porque ustedes ya lo han trabajado en otras asignaturas de todos modos cualquier otra pregunta ya saben que nos estamos comunicando aquí por este canal en discord también pueden escribirme al foro de la plataforma de la universidad y el facebook definitivamente pues ya no lo vamos a usar más porque está caída la plataforma con tantos usuarios en este momento como solicitando asesorías entonces nos vemos en otro video vamos a ver